Vamos a hablar de tu línea de ropa, porque tan pronto tú sales en Dallas, te encuentras con un pana, que por lo que yo tengo entendido y por lo que vi en tu OnlyFans, entiendo que yo veo a tu OnlyFans todos los días, me gustaría que subieras más contenido. A mí me gusta, porque a mí me gusta tener ese look trasbastidor de qué es lo que está pasando. Y esta información que te voy a decir a continuación, solamente se consigue en OnlyFans. Tú sales de Dallas, de preso. No sé si es que haces un amigo dentro de la celda, pero te conectas con este pana que vende tenis y haces un negocio de tenis con él. Y desde este momento en adelante, tú te embollas totalmente con la vuelta de las ropas y de las tenis. ¿Qué ha pasado? Va a haber una línea de ropa, va a haber una línea de tenis. Mira cómo se pone Feli. Mira, cuando salgo de la prisión, cuando salgo de preso, de la nevera, cuando salgo allá a hacerle tiempo, cuando salgo de ahí, tengo un conocido ahí en Dallas, un amigo que me busque y me dice, papi, un amigo que te quiere regalar unas tenis. Y yo saliendo, pues dale, vamos para allá, me voy a unas tenis que él tiene malos. Y cuando yo entro a la tenis, tenía un montón de tenis duras. Y me dice, estas son las que te quiero regalar. Y yo le digo, ah, yo sí me gusta esa, pero yo quiero aquella, aquella, te las voy a, te las voy a, vamos a hacer un negocio. Yo te hago una pauta y tú me hagas esas tenis. Y le dije, ¿por qué no andas con chavos? Y, este, él me dice, no, 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 yo no quiero pautas ni nada de eso. Yo creo que quería regalar tú unas tenis porque, en verdad, soy fanático, soy fan. Regalar tú unas tenis, no, no quiero nada, no, no quiero sacarte nada. Me dice. Y yo le digo, pero si el bodo, tú quieres vender estas tenis, tú quieres hacer chavos, estas tenis, las pongo en mi historia, las vendo rápido. Vamos a hacer algo, yo voy a subir, yo tengo mi Instagram aquí, tengo mi cuenta de la misma que tú la tengas, tú dedícate a subir las tenis y venderlas y dame un porciento. Y en realidad le diste tu cuenta. Sí, la di a él. ¿Y no te da miedo que te robe la cuenta? Me la recupero. Claro. Y ven acá, ese deseo de hacer dinero, ¿no es pecado? No, porque es pecado si trabajo. Claro. Trabajo, estoy trabajando. No está haciéndole daño a nadie. Después de que mi corazón no está haciendo, no estoy cometiendo pecado para hacer dinero o estoy haciendo que otros pequen para que yo tenga dinero, yo no estoy mal. Aquí estuvo los otros días Artekarde. Aquí está Artekarde conmigo. Saludos Artekarde. Ah, yo lo que estaba hablando de la ropa, pues Artekarde es uno de mis diseñadores de la marca mía de ropa. Mi marca de ropa se llama Divine Search, con la corriente divina. Corriente divina, Divine Search, ese es el nombre de la marca. Y pues ya estamos empezando a trabajar los primeros dibujitos de las camisas y las vamos a empezar a procesar ya para que la gente las vea y empezar a moverlas ya. Divine Search, ¿cuándo vamos a ver diseños? Pues mira, yo no te puedo decir la fecha exacta, pero ya estamos trabajando los primeros diseños. Ok, so se supone que en una semana. Yo en enero ya empezamos bien, en enero ya empezamos bien. En enero, ok. 2021, pendiente a... No, el 2021 es mío y de Cristo.